Hola, me llamo Lucio Pagán y pertenezco al Instituto de Great Lakes Bay Hispanic Leadership. Este año es el Censo de 2020 y es importante porque determina el poder político, representación en el Congreso y fundamento de nuestras escuelas, calles, hospitales y servicios sociales en nuestra comunidad por los próximos 10 años. El Censo es confidencial y nada de su información será compartida. Por favor, llene su forma del Censo y pídele a su familia que haga lo mismo. ¿Tiene preguntas? Visite los sitios debajo de este video. Gracias.